Y ahora quisiera tocar la canción de Roy Orbison, Life Fades Away. Y ahora quisiera tocar la canción de Roy Orbison, Life Fades Away. Y ahora quisiera tocar la canción de Roy Orbison, Life Fades Away. Y ahora quisiera tocar la canción de Roy Orbison, Life Fades Away. Y ahora quisiera tocar la canción de Roy Orbison, Life Fades Away. Y ahora quisiera tocar la canción de Roy Orbison, Life Fades Away. Y ahora quisiera tocar la canción de Roy Orbison, Life Fades Away. Y ahora quisiera tocar la canción de Roy Orbison, Life Fades Away. Roy Orbison, Life Fades Away. Roy Orbison, Life Fades Away. Roy Orbison, Life Fades Away.